Ok, ya se acabó, no hay más imágenes raros Ah, claro, claro, el video Ah, bueno amigos, ya estamos aquí con el último video Les gustaría que ese es el final del video Así que vamos a absolutamente a les quiero encontrarles sobre texto Bueno amigos, vamos a ver un video, me quiero... Ah, bueno, tenemos un intro que puse Alejo G O debo decir Alejo G1 Además que he puesto con el bloque hierro en Minecraft Bueno, que hice, no, no bloquecito que hice Bueno, también tenemos a Alejo, tenemos a Minecraft Plus Bueno, se pone aquí la cabeza de Steam No hay idea Así que vamos a decir que acá me quiero dormir Bueno, espero que les guste el video Mostra justamente Bueno, espero que les guste Bueno, vamos a decir que acá Bueno, tenemos a la cabeza de Steam Que se ponga la cabecita de Steam Bueno, les gustaría que llegara el nuevo video de la cabeza de Steam Bueno, eh Ah, eh Oh, sobre, sobre Ah, cierto, lo siento Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento, lo siento Es que he quedado ahorita Lo siento Bueno, a ver, supone que Que no puedo ganar la de Steam Bueno Supone que la cabeza de Steam no está en la logo, bueno Así que la cabeza de Steam Así que quiero que Steam Uy, es que es Steam Este que se pone en la cabeza de Steam Bueno Eh, bueno A ver, supone que Igual que no A ver, supone que Bueno, bueno Que se tapa Bueno Bueno, supone que en este video No volvieron creer con esto Ah, no tengo que separarlo con todo Bueno Así que aquí tenemos la cabeza de Steam Sí, tenemos en la cabeza de Steam Zombie Tenemos en Zombie Comiéndose en la cabeza de Steam Bueno Me frontería, pero Me confío con el perro lobo Ay, bueno Tenemos en Steam El Creeper Es un 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 Creeper Ay, bueno Madre mía Ah, bueno Bueno Bueno, supone que tenemos Steam Bueno Ah, bueno Ah, claro Ah, bueno Ah, bueno Mi mamá Eh, creo que vamos a seguir Bueno, tenemos Steam Eh, confío A confío De que le tiene Ah, bueno Que no se inscribió Bueno Te me gustó el video Y bueno Eh, bueno Ah, supone que Uy Lo siento Lo siento Quiero montarles este video Ah, bueno Eh Lo siento Lo siento De que Ah Ay, ok Ven, vamos a ir de acá Pero, 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 pero 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 Fuera, quita ¿Qué pasa de calor que hace? Bien, bueno Hace calorcito Eh, no tengo Nada que hacer con esto Bueno No 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 y bueno y bueno si este no esta bueno y bueno asi que ah disculpenme amigos lo siento que voy a reiniciar el coso reiniciar reiniciar ahi esta reinicio vamos a ver directamente enseguida regreso oh what tengo que ponerlo en bajo ah claro claro hay que ponerlo en bajo listo esto se pone en alto como puede ver es que esta alto si viene ruidos te puede poner alto asi que viene un clipe cuidado con el equipo cuidado cuidado ahi va bueno y quiero pararlos bueno amigos eso fue todo por hoy espero que les haya gustado ah bueno estoy triste parece que este steve se murio steve se murio ya no va a volver no me la puedo creer que se murio no me la puedo creer que se murio no me la puedo creer que estoy llorando 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 porque la cabeza se murio no me la puedo creer no me la puedo creer sobre la cabeza de steve donde murio o esta vivo o que sea bueno asi que amigos se puede asustar el video y nos vemos en el próximo video de hoy chao ah disculpenme ya 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 ya